Y bueno, de verdad les quiero agradecer de manera especial que hayan tomado el tiempo de venir y acompañarnos, pues no digamos rueda de prensa, sino esta charla que quise tener con ustedes porque en realidad considero que es necesario que ustedes tengan toda la información de parte de la Secretaría de Primera Mano y por eso quise que en el día de hoy nos sentáramos aquí a hablar no solamente pues el primer tema, sino otros temas que les quiero contar a ustedes en materia de salud. Bueno, les quiero manifestar que he hecho parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud desde los distintos escenarios como gerente de un hospital público, consultor, docente, lo que permite entender la necesidad de brindar servicios de salud de calidad y es por ello que junto con otras personas, amigos, socios, decidimos crear formalmente una institución prensa ahora de servicios de salud bajo el nombre TuSalud en el año 2016, la cual fue debidamente registrada en Cámara de Comercio y habilitada por la Secretaría de Salud Distrital, de acuerdo a toda la norma actividad vigente y existente. El día 20 de septiembre del 2018, funcionarios de la Secretaría de Salud Distrital visitaron las instalaciones donde funcionaba la IPS TuSalud, el cual nosotros manifestamos que encontrábamos organizando toda la documentación para hacer el proceso de cierre y liquidación porque no estábamos prestando ningún servicio. En consecuencia, los funcionarios efectuaron en su momento lo que les correspondía. Esto es generar el cierre temporal de la IPS. Esto es un procedimiento normal que se da aquí en la Secretaría de Salud y que no es misterio ni nada que se le parezca. Entre otras cosas, ellos justificaron en el acta que firmé yo que yo no estaba prestando ningún servicio de salud. En este punto quiero enfatizar que la Secretaría de Salud a través de sus programas de inspección, vigilancia y control precisamente lo que quiere verificar es la buena prestación del servicio para que un paciente sea atendido. Y por eso es que la Secretaría debe ejecutar todas estas actividades de IBC, inspección, vigilancia y control. ¿Para qué? Para que precisamente se preste un buen servicio de salud que se cumpla con toda la normatividad vigente. Por eso se efectuó esta visita en la que yo manifesté al equipo que se encontraba aquí en esta acta firmada y ellos anotan en su acta y dice la representante legal, señora Linda Luz Cabarca, manifiesta la no prestación de servicios de la IPS de tu salud inscritos en el REPS, por lo cual se toma cierre temporal total de la institución prestadora de servicios de salud y ese es el acta que nosotros pues el día 20 de septiembre procedimos a firmar. Posteriormente a eso la Secretaría de Salud a mí no me ha notificado en ningún momento de ningún proceso sancionatorio que se adelante, ni en contra de la IPS ni en contra de mi persona. Por eso es que me llamó poderosamente la atención cuando se dijo que estaban adelantando procesos sancionatorios en mi contra. Yo inmediatamente porque en realidad me enteré pues del proceso fue a través de los medios de comunicación vine aquí a la Secretaría a solicitar pues la documentación y me reuní con el personal encargado de calidad que es quien hace las visitas en donde yo les preguntaba a ellos que cuáles eran los procesos que adelantaban en contra pues de la IPS o en contra mío. Ellos me dicen que pues ellos no adelantan ningún proceso y aquí quedó pues esta acta esta mañana en donde ellos me decían que ellas pues no, ellas lo único que se encargan es del proceso de verificación que ya lo que sería un proceso sería en el área de jurídica que queda en pues en el apoyo a la gestión. Le pregunto al área de apoyo a la gestión cuáles son los procesos sancionatorios que existen en mi contra porque a mí, vuelvo y le repito, no me han notificado de ningún proceso adelantado en mi contra. Y el área de apoyo a la gestión se empiezan a revisar los documentos y no se encuentra notificación alguna a mi persona sobre, pues sobre el caso y aquí están todos los soportes en donde esta área pues me pasa que no tiene soportes alguno en mi contra frente. Sin embargo, he solicitado a la oficina de apoyo a la gestión que se haga un inventario de todos los procesos y si en su momento pues ya será un tema jurídico pues a debatir porque en realidad lo que como IPS en su momento cuando yo la representaba lo que hacíamos era el proceso de liquidación y disolución que se hizo ante la Cámara de Comercio en marzo del presente año y la Cámara de Comercio lo que me responde llevándole a nosotros todos los soportes de las actas, de las actas de reunión que hicimos como empresa en su momento para liquidar porque no estábamos prestando ningún servicio, no se estaba atendiendo ningún paciente, ninguna clase de servicio se prestó en esta institución y por eso estábamos en el proceso de cierre y liquidación. La Cámara de Comercio me responde que tengo que llevar los documentos ante la Super Salud y aquí la Super Salud me responde que desde el 12 de abril del 2019 pues ellos reciben la documentación y que cuya documentación va a ser objeto de verificación para proceder, o sea que en estos momentos yo estoy esperando que la Super Intendencia Nacional de Salud pues resuelva esta situación. Lo que también quiero mencionar es lo que me llama aquí la atención y lo que he dicho desde que me posesioné, los actos de corrupción que se vayan presentando en esta Secretaría. A mí me llamó la atención que el 25 de junio, previo a que saliera esta noticia desde una oficina porque en realidad cuando empezó a rodar la noticia decían que fue desde la misma Secretaría de Salud y bueno, y por eso pues también me estaban ellos a mí diciendo que tenía procesos donde no tengo ninguna clase de procesos en estos momentos y me llama poderosamente la atención que desde la oficina de calidad se presentan a diario múltiples quejas, quejas que denuncié el día que hice la primera rueda de prensa en donde les manifestaba que habían personas que se sentían que estaban vulnerados sus derechos en que? en habilitar servicios de salud. Y aquí hay un proceso disciplinario que está en la Procuraduría General de la Nación en donde dice que aquí hay funcionarios que estaban deteniendo, estaban dilatando sin justificación en pedir certificados de habilitación. Esta es la única queja que tengo por escrita, pero tengo muchísimas quejas de tipo verbal en donde hay personas que dicen que no se quieren meter en problemas con nadie y que no quieren en realidad tener ninguna clase de problemas pero que le han dilatado también sus procesos. Y yo este documento lo remití a la oficina de control disciplinario de la alcaldía el día 25 de junio del presente año, previo a que saliera esta noticia. Y lo dejo claro porque le voy a decir una cosa, yo no voy a descansar hasta que aquí en la Secretaría de Salud se haga los procesos transparentes como me lo pidió el señor Andrés Rujeles, alcalde encargado de la ciudad. Lo primero que nos dijo a todos los funcionarios, hay que actuar con transparencia. Yo soy el Secretario de la Transparencia Nacional y como secretario, como alcalde encargado y al designarme a mí como Secretaria de Salud, tengo la responsabilidad que los procesos que se lleven al interior de la Secretaría de Salud se hagan por transparencia. Y hoy, eso que salió en un periódico que también muy amablemente me permitió llevar los documentos porque estaban hablando de que yo tenía procesos sancionatorios y que estaría incluso en cualquier tipo de inhabilidad y ellos me permitieron pues hablar y les llevé pues también toda la documentación. Que les doy las gracias a ustedes que vinieron hasta acá para escucharme. Hoy les quiero decir, no descansaremos, no descansaremos hasta que aquí en la Secretaría los procesos se hagan de manera transparente, de que estas cosas, de que en un prestador de la ciudad no se le habilite servicio. Nosotros necesitamos habilitar servicio, claro que sí, que se presten garantizando la calidad en los servicios al paciente. En estos momentos tenemos deficiencia de camas. Aquí se cerraron dos grandes IPS por razones pues ajenas a su voluntad en donde lo que necesitamos es más cama para la prestación del servicio. Necesitamos determinar redes de referencia y contrarreferencia para poder atender a nuestra población y aún más para atender a la población migrante a quien hoy la Secretaría de Salud está atendiendo sin distingo de que tengan documentación, de que sean legales, de que no tengan el PEP, de que estén inscritos en el CIPEN. El alcalde me dijo a mí y es algo que comparto con él, hay que prestarle el servicio a todas las personas que lo necesiten y de eso nos hemos encargado nosotros. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que les afecta que estemos haciendo las cosas bien y por eso quieren entorpecer los procesos que hoy estamos llevando a cabo y que estamos desarrollando. Y yo no me voy a quedar callada, nosotros vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias y ahora quiero voltear la página. Quiero voltear la página para decirles que la Secretaría de Salud va a continuar prestando los servicios que tiene el programa. Ahora la Secretaría de Salud va a continuar con las actividades también de superar esos porcentajes de vacunación que tenía por el piso. Eso es lo que a muchos les está afectando, que yo haya dicho la verdad. No, aquí hay que decirles. Eso es lo que a muchos les está afectando, que no me entregaron la información. Ahora sí están diciendo, no, los procesos están en tal parte. No es justo porque los procesos de salud son dinámicos, son de todos los días. Todos los días hay un paciente que está necesitando que la Secretaría de Salud apruebe, que la Secretaría de Salud coayuve en el proceso de la prestación del servicio. Y el sábado los quiero invitar para que ustedes nos acompañen a esa jornada de vacunación porque es la cuarta que ya hacemos nosotros aquí como distrito para superar esas barreras que habían en la prestación, de que los pacientes no llegaban a que atenderse, a vacunarse. Nosotros estamos llegando a la calle, la salud a la calle. ¿Para qué lo estamos haciendo? Para mejorar esos indicadores, para mejorar todas esas barreras que tenían dificultades y que no se estaban haciendo para superar esas metas en vacunación. ¿Saldremos a la calle todos los días a visitar inspección, vigilancia y control en los restaurantes, en los compeles? Estamos obviamente en un proceso en estos momentos de contratación del personal que son los que van a salir a acompañarnos en todos esos procesos. En eso es que está trabajando la Secretaría de Salud. Ese es todo en lo que se ha reducido lo que yo quiero aportarle a la ciudad. Lo que el Secretario General de la Transparencia, el alcalde hoy encargado de la ciudad, me ha pedido. Que hay que trabajar por la ciudad. De eso es que se trata todo esto que han querido armar. ¿Por qué? Porque lo que han querido decir es distorsionar una noticia, decir cosas que no son, decir que estoy incursa en procesos en absolutamente nada. No me encuentro incluso en ningún proceso sancionatorio, en ningún proceso de inhabilidad para ostentar el cargo de Secretaría de Salud. Muchas gracias. En este espacio, ¿a los colegas tienen una pregunta de referida al primer tema? Sí, doctora, cuando usted dice que no ha sido notificada, quiere decir que usted no sabe si el proceso está abierto o si ya se limitó ahí, pero ella también dice que la superintendencia no le ha respondido. O sea, ¿cómo se interpreta eso? Se interpreta que la IPS se encuentra en estos momentos en un proceso de liquidación y disolución. Y estamos esperando respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud. Y que lo único que yo tengo en estos momentos por parte de la Secretaría es un acta de visita en donde ellos hicieron y que yo no estoy prestando los servicios en donde yo decido y les pedí por eso que bajaran del registro especial de prestadores y si pueden entrar con mi invitado y no va a aparecer ningún servicio porque en realidad yo misma solicité que se bajaran todos estos servicios. ¿Qué sucede? Que pues la Secretaría ahí, en ese momento, se firmó el acta, como yo se las mostré ahorita, se firmó el acta en donde se dijo que yo me estaba prestando sin ningún servicio. O sea, en pocas palabras, a usted nunca le han abierto algún proceso sancionatorio. Nunca. No me han abierto ningún proceso sancionatorio aquí de la Secretaría. No, señor. Y lo que se hace ante la Superintendencia es un trámite normal de un tema de disolución que es lo que ellos me responden. Eso es lo que está abierto. Eso es exactamente el proceso de disolución ante la Superintendencia. Eso no tiene ningún efecto jurídico para que te suman. No tiene ningún efecto jurídico, señor. Usted habla de una serie de anomalidades aquí en otras Secretarías de Salud. ¿Nos podría especificar cuáles? Anomalidad, anomalías como esta que yo les manifestaba ahorita. Que desde una oficina de aquí, de la Secretaría, se les niegue o dilaten los procesos de habilitación a los prestadores. Que detengan los procesos que necesita ese prestador para salir y, valganme la redundancia, salir y prestar ese servicio. Aquí necesitamos prestadores que vengan, que crean en Santa Marta y que de verdad salgan a prestar el servicio porque hay una población bastante grande que necesita ser atendida. Y es para nosotros como Secretaría, esa es nuestra mayor preocupación. O sea, le están colocando obstáculos. Así es. ¿Empresa específica hay alguna? En realidad, como son documentos ya de reserva de la Secretaría, pues no quisiera entrar en detalle con qué instituciones son. ¿Empresa específica hay alguna? Sí, claro. Y yo ya remití, ya yo concursé copia a la Oficina de Control Disciplinario de la Alcaldía. ¿Cifras de cuantos procesos que han tratado en este momento? De manera escrita me han notificado uno y de manera verbal cinco. Señor Daria, que normalmente el tema de salud es algo humanitario, pero usted no teme que llegue un momento en que el equilibrio financiero asistencial comienza a colapsar en la ciudad, porque el tema de la Venezuela nos es inatajable. Usted no teme que, sí, hay que ser humanitario, pero hay una situación económica que está aficionada inclusive a los hospitales universitarios, está con 100 millones de pesos de pesos. Así es. ¿Hasta dónde puede llegar ese tema de ser humanitario? Precisamente, la semana pasada estuvimos en la ciudad de Bogotá y se contó con la presencia de la gobernadora, del señor alcalde, del gerente del hospital Julio Méndez, del secretario de salud departamental, de la suscrita. También fue un representante del hospital de Ciénaga, quien ahora nos está ayudando en la referencia de pacientes de mediana complejidad y en donde se hablaba con el ministro precisamente el tema, que estamos asfixiados obviamente porque es que el distrito tenía una población pobre no asegurada de 1.200 personas, o sea, se había bajado ostensiblemente esta población y de acuerdo a la población que se tiene, PPNA, es que llegan los recursos al distrito. Pero ¿qué pasa? Que ahora eso se invirtió esa balanza porque la prestación del servicio a la población PPNA también tenemos la población migrante. ¿Y qué sucede? Que el ministro dijo que precisamente lo que hay que hacer es cargar toda esa información porque es que cuando ellos van a revisar en las estadísticas, no aparece el registro completo, no aparece... Por eso era que yo insistía tanto en el tema de la cartera y lo he dicho porque es que todos esos soportes están allá en el ministerio y el ministerio tiene que conocer cuál es la cartera real, qué es lo que nosotros estamos prestando el servicio y que obviamente ellos nos quieren ayudar, pero para poder ayudarnos nosotros allá tiene que coincidir también la información para ellos poder decir, bueno, listo, les vamos a girar de acuerdo a los compes, ellos van asignando recursos a los distritos, a los departamentos, pero la información tiene que salir de la secretaría. Y ese es el gran problema que tiene la secretaría, que aquí cada dependencia le da una información completamente diferente y eso es lo que he insistido durante todo este tiempo. ¿No hay un poco? Porque esto va a ser... No, pues en realidad la idea es también, y desde ya pues le doy la primicia de las mesas de trabajo que se van a hacer. ¿Qué es lo que se quiere? Entonces tratar de que esas personas que están de manera ilegal pues se acerquen a la oficina de migración y pues organizen toda su documentación legal para poder estar aquí y así de esa manera se puedan dirigir a la oficina del CISBEN y en la oficina del CISBEN que quede en planeación municipal distrital, ahí le hacen a ellos el cargue, una vez le hacen el cargue en ese formulario de inscripción, luego aparece el veciente cargado en el DNP y así poder tratar de afiliar esa población al régimen subsidiado y pues ya tendrían ahí obviamente un doliente, o sea alguien que va a responder por los servicios de la aplicación. Sí, secretario, pero hay una cosa que quiero decirles que hacen colegas. Ustedes no tienen un tope porque el gerente del hospital ya nos dijo eso. Esta mañana el director del bienestar familiar en la asamblea también dijo lo mismo, fue 7.000 millones y pienso que esto se está hablando de unas cifras exorbitantes que va a llegar un momento que las entidades municipales y departamentales van a poder mantener esto. Hasta dos desministros, por ejemplo en el caso de salud específico, le va a decir a usted hasta qué tope pueden atender a usted tanta gente. Pues mi querido periodista, yo lo que te puedo decir es que la vida de una persona no tiene topes. Y mientras aquí vengan pues a pedirme, o sea te lo digo que a mí eso es un tema que como mujer, como mamá, o sea yo mirar una mujer embarazada con 39 semanas que nunca se ha hecho un control en el embarazo y yo decir no es que el tope me llega hasta aquí y no te puedo atender pues no lo puedo hacer mientras yo sea secretaria de salud. Lo que sí debo es enviar al ministerio la información de la población que estoy atendiendo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es que aquí me están diciendo, tú que hablas de lo que se le debe al hospital, ¿cierto? Aquí yo tengo una cifra que no es la que el hospital a mí me dice que yo supuestamente le debo. Entonces mientras eso suceda y mientras no tengamos congruencia en la información va a ser un tema muy difícil. Entonces esa es la tarea que yo tengo en el momento. ¿Cuál es la tarea que usted recuerda en el cifro? Pues tenemos entre dos informes unas diferencias que oscilan en ocho mil millones de pesos en toda la red. Entonces eso es algo que es difícil porque cuando tú le dices al ministerio no, es que yo voy a empezar a pagar, sí listo. ¿Cuál es la cartera que usted va a pagar? ¿Cuál es la información que yo tengo? ¿Cuántas es que no se hacen glosas? ¿Cuántas glosas se den? ¿Muchas? Sí, o sea, según el tema de glosas aquí es bastante alta precisamente por la prestación del servicio pero ya son temas que son de tipo jurídico, de tipo técnico porque para eso hay un grupo de auditoría de cuentas médicas que consta de los técnicos en la auditoría y la parte jurídica para nosotros entrar a dirimir eso. Óiganme bien, y lo que también quiero dejar claro porque en su momento escuché que es que yo lo que quise dar a entender es que voy a empezar a aceptar todos esos temas que estaban denunciados que están en fiscalía, que están en procesos jurídicos. Yo no estoy diciendo que yo voy a aceptar los pagos o que voy a empezar a pagar todos esos procesos jurídicos. Yo lo que estoy diciendo es que quiero conocer la cartera real porque es que eso pasa en todas partes. En tu casa cuando a ti te pagan tu sueldo tienes que tener claro cuánto debo para ver a quién le voy a pagar. Pero si yo no tengo claro todavía a quién le debo porque es que un informe me dice que a ti te debo mil millones pero otro informe me dice que a ti te estoy debiendo son dos mil millones de pesos entonces eso es lo que yo tengo que entrar a depurar. Y a eso es a lo que me refiero. No que voy a empezar a reconocer deudas que están ante las instancias judiciales. Jamás y nunca he dicho eso. Yo lo que he dicho es que se va a prestar el servicio simultáneamente a eso estamos auditando estamos organizando todo el tema de auditoría de cuentas. Secretaria. Secretaria, quiero hacer una pregunta. ¿Usted trae sus propios planes de acción para ejecutar o va a tener en cuenta los que están estipulados en el plan de desarrollo? Voy a tener en cuenta los que están estipulados en el plan de desarrollo porque yo no me puedo salir de eso. O sea, el plan de desarrollo fue aprobado ante el consejo distrital y es lo que hay que cumplir y es lo que no se venía ejecutando. Entonces yo no, o sea, yo de verdad quisiera hacer muchas más cosas pero yo en estos seis meses lo que pienso hacer es definitivamente lo que esté en el plan de desarrollo. Secretaria, lo que uno percibe es que en la Secretaría hay funcionarios que están colocando obstáculos. Unos que no están haciendo su trabajo u otros lo están haciendo ineficientemente. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Qué tan difícil va a ser para usted colocar orden en la Secretaría? Usted va a decir, pero ese es el reto que tenemos. Ese es el reto que tenemos para poder sacar de verdad todas estas acciones adelante porque, como se lo dije ahorita que aquí es la vida de las personas y es algo con lo que no podemos jugar. Entonces, mientras vamos organizando lo que se puede vamos tratando de resolver los problemas de urgencias vitales. Gracias.